Bien, buenas tardes. Damos comienzo a la convocatoria de pleno extraordinario previsto para el día de hoy, 27 de octubre de 2023. Todos los concejales, miembros de la corporación, han recibido en tiempo y forma la citación junto al expediente completo que nos permite abordar los diferentes puntos establecidos en el orden del día de hoy, así como en la propia resolución de alcaldía por la que se hace la convocatoria, que es la 2.766, de 24 de octubre, se justifica la motivación del carácter extraordinario de la sesión plenaria de hoy y que paso a leer de forma literal para mayor conocimiento de quienes nos estén viendo. La motivación de la presente convocatoria de sesión extraordinaria de pleno de la corporación está, por un lado, en la necesidad de aligerar la tramitación del expediente de la ordenanza reguladora de estacionamiento de autocaravanas y vehículos viviendo homologados, para su entrada en vigor a la mayor brevedad posible. Resulta preciso la adopción del acuerdo plenario para la resolución de las alegaciones formuladas durante el periodo de información pública y la publicación de su texto en el boletín oficial de la provincia, teniendo en cuenta que en la citada ordenanza se regula, entre otros, el plazo de estacionamiento permitido en dicha área de servicio con motivo de las fiestas de Navidad, las cuales están ya próximas. En segundo lugar, han surgido en el presente ejercicio la necesidad de dar cobertura presupuestaria, y que no puede demorarse al siguiente ejercicio, para atender diversos gastos corrientes, intereses y de inversiones imprescindibles para la mejora y el funcionamiento de los servicios municipales, y se cree necesaria la tramitación del expediente incuado al efecto de modificación presupuestaria mediante suplemento de créditos 3 barra 2023. Y, por último, se lleva a cabo la presente convocatoria extraordinaria para garantizar el acceso a la actividad de fomento promovida por el Ayuntamiento de Caudete a todas las entidades sin ánimo de lucro en materia de educación y de juventud, justificándose la presente por la advertencia de un error material en la convocatoria de subvenciones de libre concurrencia a asociaciones culturales, sociales o sociosanitarias, deportivas y del ámbito de la educación y juventud del municipio de Caudete para 2023, cuya publicación se produjo en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete en fecha 8 de septiembre, siendo el plazo de fin de presentación de solicitudes el día 29 de septiembre, en atención a las anteriores bases y convocatorias referenciadas, y no el 2 de octubre, como se anunció por error en la web municipal. Por todo lo anterior, en aras de evitar perjudicar a las entidades participantes en los procedimientos de concurrencia competitiva en materia de subvenciones y garantizar el acceso a las mismas en condiciones de igualdad, se efectúa la presente convocatoria de carácter extraordinario, en la cual quedan establecidos para el día de hoy, en el orden del día, un total de cinco puntos. En el primero, la aprobación de actas anteriores. En el segundo, la dación de cuenta de constitución del Grupo Político, unidas por Caudete. En tercero, la resolución de alegaciones formuladas al acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza reguladora del estacionamiento de autocaravanas y vehículos viviendo homologados y aprobación definitiva de la misma. En cuarto lugar, la aprobación inicial de la modificación presupuestaria, mediante suplemento de créditos 3 barra 2023. Y, en quinto y último lugar, la aprobación de bases y convocatorias extraordinarias 2023 para la concesión de subvenciones a asociaciones en materia de educación y de juventud por el procedimiento de concurrencia competitiva. Además, han de saber todos los caudetanos que, previo a Estrepeno, se han realizado las comisiones informativas necesarias para poder abordar los asuntos que se van a tratar de forma inmediata. Bien, ahora, antes de comenzar, sí que hay que preguntar a los diferentes grupos, como es habitual, si hay alguna objeción a la convocatoria. Bien, pues no habiendo ninguna objeción, comenzamos a tratar el asunto del primer punto del orden del día, que en este caso es la aprobación de actas anteriores. Tiene la palabra la señora secretaria. Buenas tardes a todos. Se somete a la aprobación del pleno la aprobación de las actas anteriores, que únicamente es la de fecha de la sesión extraordinaria del día 21 de agosto de 2023. Bien, ¿algún grupo político presente en el pleno tiene alguna cuestión que añadir a las actas facilitadas? Bien, no teniendo nada que modificar, las entendemos aprobadas por unanimidad de los concejales asistentes a la sesión plenaria de hoy. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con el segundo punto, que es la dación de cuenta de constitución del Grupo Político Unidas por Caudete. Tiene de nuevo la palabra la señora secretaria. Como consecuencia de la renuncia del representante político del Grupo Unidas por Caudete, fue necesaria la nueva constitución del Grupo Político y es por ello que en fecha del 6 de octubre se recibió, dentro de los cinco días que establece la legalidad vigente, la constitución del Grupo Político Unidas por Caudete, que está formado por el señor Vicente Ríos Bañuls. Bien, muchas gracias. Queda enterado el pleno de la constitución del Grupo Municipal. Continuamos con el punto tercero, resolución de alegaciones formuladas al acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza reguladora del estacionamiento de autocaravanas y vehículos viviendo homologados y aprobación definitiva de la misma. Tiene la palabra el señor concejal delegado de turismo, previa intervención de la señora secretaria, quien dará lectura al dictamen de la comisión celebrada. En comisión informativa de fecha 24 de octubre de 2023, se sometió a la comisión informar favorablemente sobre la estimación de las alegaciones presentadas en el periodo de información pública de la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del estacionamiento de autocaravanas y vehículos viviendo homologados y, en consecuencia, elevarlo al pleno para su aprobación definitiva. Hola, buenos días. Las modificaciones que traemos hoy al pleno son modificaciones conceptuales, es decir, que estas alegaciones son de carácter técnico para mejorarlas. Una vez revisarlas y estudiarlas, como hemos incluido, que hemos dicho para mejorarlas dicha ordenanza, incluyendo en definición de caravana o vehículo vivienda los códigos numéricos correspondientes a las caravanas, para reconocerlo el tipo de vehículo vivienda aceptado por la dicha ordenanza. Eliminando la exclusión de acceso a caravanas del área de estacionamiento de autocaravanas, pues como hemos argumentado anteriormente, las caravanas son un tipo más de vehículo vivienda. Y el artículo 3, que permita desenganchar las caravanas de uso vehículo tractor, como la ordenanza municipal reguladora del tráfico de caudete. Bien, pues si los diferentes grupos queréis intervenir, tenéis la palabra. Unidas, coalición, grupos socialistas, ¿sí? Sí. Buenos días. Nada, como dijimos en la comisión, votaremos positivamente, pero nos gustaría insistir en que, además de atender las aportaciones de estas dos asociaciones, se tengan también en cuenta los ruegos y las quejas de los vecinos y las vecinas que ocurren durante el día a día, como ocurrió hace unas semanas, que denunciaban que la zona se encontraba un poco descuidada. Entonces, votamos a favor de estas aportaciones, pero rogamos también que se lleve a cabo un cuidado constante de la zona para mejorar el servicio a aquellas personas que se instalen en el estacionamiento. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. ¿Vox quiere intervenir? Grupo Popular. Nada, decir que cualquier cuadro de tal no visitante puede ver las instalaciones que tenemos en el municipio y veréis que están en condiciones óptimas. Muchas gracias, Diego. Segundo turno, si alguien quiere hacer uso de la palabra y si no… Bueno, no quería intervenir, pero no entiendo, Diego, que si los vecinos se han quejado, ¿qué quieres decir? ¿Algún otro grupo quiere…? A ver, sí, a ver, nada, que evidentemente los vecinos se quejaron, después se arregló la zona, entonces si se arregló es porque no estaba bien, pero que ha sido simplemente una sugerencia para que, además de valorar las aportaciones como hemos hecho ahora, se valore también pues lo que nos dicen los vecinos y las vecinas día tras día y la zona se mantenga adecuadamente. Ya está. Vox, intervenir, Grupo Popular, nada. Bien, pues procedemos con la votación del punto, estimando las alegaciones y, por lo tanto, el texto quedaría en la forma que se expresa en el informe de la secretaria. Como recordaréis, en la comisión lo estuvimos viendo, ¿vale? Procedemos con la votación a favor, en contra o abstención, unidas por Caudete. A favor. Coalición Centro Democrático. A favor. Grupo Socialista. A favor. Vox. A favor. Y Populares. A favor. Bien, pues queda aprobada por unanimidad de los concejales asistentes a la sesión plenaria. Y continuamos. Punto cuarto del orden del día. Aprobación inicial, modificación presupuestaria mediante suplemento de créditos 3 barra 2023. Tiene la palabra la señora concejal, delegada de Economía. Previa intervención de la señora secretaria, quien dará la lectura al dictamen respectivo. En Comisión Informativa de Economía y Hacienda, de fecha 24 de octubre de 2023, se sometió a informar favorablemente a la aprobación inicial de la modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito S-03-2023 y, en consecuencia, elevar este informe a pleno para la adopción de los acuerdos oportunos. Buenas tardes. Paso a leer lo que es, en este caso, la modificación presupuestaria mediante el suplemento de crédito. Visto que, en fecha 2 de marzo de 2023, se procedió a aprobar por esta Alcaldía la liquidación del presupuesto general del 2022, de la que resulta un remanente de tesorería para gastos generales de 2.514.753,16 euros, de los cuales se han utilizado para financiar gastos de inversión y gastos corrientes un total hasta la fecha de 2.045.017,34, queda un remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2022, pendiente de utilizar de 469.735,82 euros. Habiendo surgido en el presente ejercicio la necesidad de cobertura presupuestaria para atender a diversos gastos corrientes, intereses y de inversión, se prevé financiar estos gastos mediante el remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio anterior. Por ello, esta Concejalía de Hacienda y Patrimonio se propone realizar la siguiente modificación presupuestaria, mediante suplemento de crédito, de acuerdo con el siguiente detalle. Para lo que es la Administración General de Comercio, Turismo y PYME, 25.500 euros. Para gastos festejos, 16.000 euros. Para inversión en seguridad, concretamente armamento, 2.000 euros. El canon y alcantarillado, 90.000 euros. Deuda pública, intereses, 39.500 euros, siendo un total de 173.000 euros, que se financiarán, como bien he dicho, del remanente de tesorería para gastos generales. Asimismo, esta memoria ha sido sometida a lo que es la fiscalización previa de la intervención municipal. Bien, he puesto el punto. Los diferentes grupos tienen la palabra para intervenir en orden habitual. Unidas por Caudete. Sí, bueno, leyendo la memoria o el documento que genera la concejala, entonces vemos que se recurre al remanente para sacar 173.000 euros. El remanente en el mes de marzo, el remanente de ayuntamiento estaba en dos millones y medio y actualmente se va a quedar en 296.000 euros. Es decir, se ha recurrido en varias ocasiones al remanente para diversos gastos de inversión, los mínimos, pero sobre todo de funcionamiento, y hemos dejado el remanente temblando. Es decir, el presupuesto anual para el 23 que se aprobó era de 10 millones y ya hemos gastado 12 millones por estos dos millones que se han recurrido, se han ido sacando periódicamente del remanente. Esta es la quinta o la sexta vez que sacamos dinero del remanente. Al respecto, hay un informe de la señora secretaria, de Laura, en el que habla de que, aunque la interventora, disculpe, Laura Morós, la interventora, en la que informa al Pleno de que, bueno, que aunque las reglas fiscales están suspendidas aún en el 23, esto no implica que esté suspendido ni el rigor, ni la prudencia, ni la responsabilidad fiscal. Y, haciéndonos eco de este informe, pues, bueno, lo amplificamos aquí y pedimos explicaciones de cómo puede ser que un presupuesto de 10 millones se haya ido a 12, cómo puede ser que un remanente de 2 millones se quede en 296.000 euros, pero, sobre todo, cómo puede ser que esto suceda cuando no hemos visto los caudetanos que se hayan afrontado ni grandes inversiones ni grandes proyectos. Es decir, que este dinero que nos hemos gastado extraordinario, 2 millones sobre el presupuesto aprobado por el equipo de gobierno que presidía Moisés también, nos hemos gastado 2 millones extras que no estaban previstos y no se ha cometido, por ejemplo, por decir algo muy importante, la mejora de la red de distribución de agua, que es el gran proyecto que está pendiente. Yo creo que esto, no sé si revela una mala gestión, pero sí, en todo caso, una nefasta planificación. Y, bueno, creo que es nuestra función indicarlo aquí y el momento creo que es este. Entonces, bueno, no sé si tendréis que dar alguna explicación a los caudetanos de cómo se nos ha ido el presupuesto en 2 millones y cómo hemos dejado el remanente de 2 millones y medio, de 2 millones, perdón, sí, de 2 millones y medio que era en marzo, en el 3 de marzo teníamos 2 millones y medio, digamos, de remanente, dinero ahorrado y de marzo aquí, de ese dinero ahorrado de 2 millones y medio, nos vamos a quedar en 296.000 euros. ¿Qué justifica este exceso, esta desviación del presupuesto inicial? Por favor, rogaría que no lo explicarais. Muchas gracias, Vicente. Continuamos. Colisión Centro Democrático tiene la palabra. Buenas tardes. Bien, yo, siguiendo un poco el hilo de lo que ha dicho Vicente, las modificaciones de crédito pueden ser necesarias en algunos casos para atender gastos imprevistos o para financiar proyectos importantes. En el caso que nos ocupa, vemos que se va a realizar una modificación presupuestaria para atender los gastos, entre otros, generados, como nos dijo la concejal delegada, en la campaña navideña. Esto ni es un gasto imprevisto, puesto que se genera todos los años y, por tanto, debería de haber estado reflejado en el presupuesto municipal y tampoco es un proyecto importante que surge de imprevisto. Quiero decir con esto que el presupuesto vigente tenía que haber tenido en cuenta esto y no tener que hacer una modificación presupuestaria a cargo del remanente de tesorería para financiar un gasto que existe año tras año. Al igual que el gasto de la compra de material de seguridad para los nuevos agentes de policía o el cano del encantarillado o la deuda pública en la que tampoco se tuvo en cuenta en el presupuesto vigente. 173.000 euros que se van a unos gastos que deberían de haber estado contemplados en un presupuesto normal de un ayuntamiento. Con esto quiero decir que las modificaciones presupuestarias que sean a cargo del remanente de tesorería hay que hacerlas con precaución y de una manera adecuada para no incurrir, como bien dice la señora interventora, en un disequilibrio presupuestario y, por tanto, en un incumplimiento de la regla del gasto. Tampoco tienes tú la culpa, María, de tener que verte sometida en esta situación por no haberse contemplado en el presupuesto, algo que ya se sabía. Quiero decir que, con esto que te digo, que en el próximo presupuesto lo tengas en cuenta y que no tengamos que hacer modificaciones presupuestarias a las que tan acostumbrados nos tiene ya el Partido Popular. La interventora en su informe lo deja perfectamente claro y nos avisa de una responsabilidad fiscal, que, aunque la regla del gasto esté suspendida, llevemos cuidado. Un principio de prudencia. Esto es como si en tu casa lo que tienes ahorrado para imprevistos que te puedan surgir te lo gastas en regalos de Navidad. Mal va la cosa. Pues esto es lo mismo. Aún así, lo voy a votar a favor dándote un voto de confianza para que en el nuevo presupuesto, que espero que sea más real, y se tengan en cuenta todos estos gastos que tenemos año tras año. Muchas gracias, María José, Grupo Socialista. Sí, buenas tardes. Simplemente para justificar nuestro voto en abstención y de manera breve, y por no entrar en lo que es el fondo del asunto del remanente y demás, obviamente en un año electoral, pues ahora toca hacer modificaciones, incrementos de crédito y demás. Lo hemos ido viendo, hemos aprobado varias a lo largo del año, por tanto, no es nada nuevo. Y entendemos, además, y siempre hemos defendido, que un ayuntamiento no debe presumir de superávit. Cuando viene sobrevenido, desde luego me parece bien de una gestión que puede resultar óptima el hecho de que esté, pero no se puede presumir de superávit siempre y cuando existan servicios públicos que estén infrafinanciados o haya una sola persona en paro en caudete. Por tanto, el que se gaste me parece lógico. El entrar en el fondo y en qué no se han hecho, según qué inversiones o no, pues evidentemente nosotros votamos contra el presupuesto, porque creíamos que no resolvía los problemas que tenían los ciudadanos de caudete, por eso votamos en contra. Y hoy nos abstenemos en esto, porque no deja de ser un…, no es exactamente un asiento contable, pero no deja de ser un trámite de contabilidad o presupuestario que hay que hacer y ya está. Muchas gracias, Julen. Grupo Popular. Nada, simplemente decir que estas modificaciones se van a llevar a cabo para seguir dando un buen servicio. El tema de las modificaciones del canon del alcantarillado o de los intereses de deuda, pues a ver, realmente porque estos importes no son fijos, tampoco se pueden prever totalmente el importe que van a pasar. Y el tema de intereses, pues a la vista está que hace más de un año que están subiendo y es lo que hay. Bueno, pues contestando a lo que ha dicho Vicente, pues simplemente, a ver, no te puedo hablar del presupuesto anterior porque no lo he hecho yo, ¿no? Igualmente te digo a ti, María José, en este momento lo que son las reglas fiscales que están suspendidas, se podría gastar el remanente completamente, sería no tener en cuenta el principio de prudencia y es por eso que para el 2024, pues se tendrá en cuenta las situaciones que se han producido para que esto, pues realmente en los gastos corrientes no vuelva a suceder, se contemplará. Por el resto, la memoria de alcaldía justifica la necesidad de la medida acreditando el carácter determinado del gasto a realizar y la insuficiencia o no ampliabilidad del crédito destinado a esas finalidades específicas en el estado del gasto. Se ha comprobado la contabilidad municipal a fecha del 16 de octubre de 2023 y las previsiones del gasto para el resto del ejercicio se observa que existe crédito insuficiente en las aplicaciones que se quieren suplementar. Por ello, es la necesidad de la modificación de crédito que aquí se propone. Esto, según el artículo 37.2 del Real Decreto 500 barra 1990 del 20 de abril, los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y que cumplen con los requisitos exigidos que son los expuestos en la memoria y que se han traído al pleno con fecha 27 de octubre del 2023, pues dichos gastos se pueden suplementar con lo que es el remanente líquido de tesorería. En este caso, el importe de remanente líquido de tesorería, deducido de la liquidación del ejercicio 2022, pendiente que queda para utilizar, asciende a la cantidad de 469.739,82 euros, una vez deducidos los importes ya dispuestos para financiar este expediente de modificación de créditos anteriores, por lo que en el mismo resultaría suficiente para la presente modificación, como así avalan los informes aportados por la intervención y que obran así mismo en el expediente. ¿Dónde se desarrolla más ampliamente? Pues toda la información, como bien ha dicho Vicente, en base al cumplimiento en su totalidad de los principios presupuestarios, quedando todavía un remanente positivo para este ayuntamiento de Caudete de 296.735,85 euros, que, repito, se podría gastar entero, pero no se va a hacer por el principio de prudencia. O sea, que estamos al tanto de ello y yo, efectivamente, así lo contemplo. Bien, si quieren hacer una segunda intervención, ¿pueden hacerlo? Sí, bueno, interpreto de las palabras de María que sí que piensas que esto se debe corregir y que contemplas que en un futuro los presupuestos estén mejor hechos, por decirlo en plata. Es decir, sí, no, bueno, es nuestro objetivo intentarlo, lo dejo las cosas. Entonces, sí, me parece una respuesta, pero Pilar Egea, es decir, ¿has dicho que esto es lo que hay? Es decir, ¿a ti te parece aceptable que nos vayamos en un presupuesto de 10 millones a 12 millones? A mí no me parece aceptable, ni como concejal, ni como contribuyente, que nos hayamos fundido 2.200.000 euros, 2.200.000 euros por encima del presupuesto. Por ejemplo, el argumento de que si es que los intereses han subido o de que, no sé, que el otro argumento era algo que también ha variado, el canon del alcantarillado, que no se puede, no sé qué palabras he dicho, acertar, prever exactamente. Una cosa es no prever exactamente y otra cosa es no verlo, vamos, ni de lejos. 2.200.000 euros que no estaban presupuestados. Esto es un error de mucho bulto, es un 20% del presupuesto, es un presupuesto que era falso. Yo no cuestiono en ningún momento la necesidad de esta ampliación de crédito, viendo en qué se va a gastar, en mi entender creo que está plenamente justificado. Lo que estoy cuestionando es el presupuesto que aprobamos aquí, que tu equipo de Gobierno presentó, porque estaba muy mal hecho, porque nos hemos ido en un 20%. Es decir, dijisteis que el pueblo de Caudet iba a ingresar 10 millones e iba a gastar 10 millones y resulta que a fecha de hoy, finales de octubre, hemos ingresado 10 millones y ya hemos gastado 12 millones. Es decir, eso es un desastre y eso revela una malísima planificación, creo que es un dato objetivo. Es decir, si tú planificas gastarte 10 y te gastas 12 de dinero de los contribuyentes, es evidente que la planificación es manifiestamente mejorable y no sé si una mala gestión, no llego a tanto. Pero, desde luego, no creo que la respuesta C va a ser, es lo que hay, como tú has dicho. Pues, si es lo que hay, intenta mejorar, por favor. Coalición, si quiere intervenir. Está claro que los presupuestos que se han llevado a cabo por el Partido Popular hasta ahora nos da una clara evidencia de que eran unos presupuestos nada reales. Vicente, si en el presupuesto se hubiesen contemplado todas estas cosas como se deberían, no hubiéramos tenido ese remanente positivo de tesorería. Quizá por eso es por lo que Luis Felipe no contemplaba todo lo que se tiene que tener en cuenta en un presupuesto. Porque, como bien he dicho, las modificaciones presupuestarias se hacen para gastos imprevistos o para grandes proyectos. En ningún caso se ha utilizado ninguna modificación presupuestaria para ninguna de estas dos cosas. Los ciudadanos no hemos visto ninguna mejora sustancial a cargo del remanente positivo de tesorería. ¿Por qué? Pues porque se eliminaban del presupuesto y se iban haciendo modificaciones presupuestarias para todas estas cosas que ya se saben de antemano. Porque tú puedes prever la subida del canon, claro que lo puedes prever en un presupuesto. Tú sabes lo que has pagado el año pasado y la subida más o menos que puedes tener este año. Pero lo que no puede ser es que no sepas esto, ni sepas que la policía necesita todos los años una dotación de material de seguridad o que no sepas lo que te cuesta la campaña de Navidad, como todos los años lo hemos tenido. Esto no es normal de que se hagan modificaciones presupuestarias para esto. Así nos cargamos el remanente de tesorería en gastos cotidianos del día a día. Y bueno, pues esta es la táctica de los presupuestos que hemos llevado hasta ahora, que todos sabemos cómo estaban basados y por eso los votábamos en contra, porque veíamos que no eran presupuestos reales. Aquí lo único que se pretendía sacar en un presupuesto era decir que había un remanente positivo de tesorería, pero porque no se contemplaban todas estas cosas. Es que está más claro que el agua. Entonces, yo no te echo la culpa a ti, ya te he dicho que lo voy a votar a favor, porque confío en que en el nuevo presupuesto todas estas cosas no pasen y estén contempladas. Y si queda aún duro, pues sea para invertirlo en proyectos importantes que el municipio demanda, como es el tema del agua potable que estamos tan mal. Se podría haber gastado todo este dinero en un principio de reforma de la red de agua y habríamos empezado por algún sitio. Continuamos. Grupo socialista y intervenir. Grupo popular. Nada, simplemente, Vicente, que no he dicho qué es lo que hay tal cual. Me he referido concretamente al tema de intereses, a la modificación de intereses. No he dicho, ala, aquí va eso. Yo me refería exclusivamente a ese tema. Como no los ponemos nosotros, es como nosotros, nuestros préstamos. O sea, nos han subido y es lo que hay. Eso era a lo que me refería. Entonces, y nada, el tema del gasto, pues a ver, se ha gastado. El año que viene posiblemente no podremos gastar absolutamente nada. Entonces, bueno, pues si hemos podido gastar, hemos podido invertir y hemos mejorado un poquito caudete, pues eso era lo que pretendíamos. Simplemente. Muchas gracias. Y para finalizar, Vox, María. Bien, pues decirle a los caudetanos que el órgano competente para la aprobación de la modificación de créditos pretendida es el Pleno, con los mismos requisitos y trámites requeridos para la aprobación del presupuesto municipal, en este caso, 2023. Yo en ese momento no estaba, con lo cual, ahí no puedo deciros nada más. Sí que es verdad que mi compañera Pilar Egea, como portavoz del Grupo Popular, en este caso ha explicado para dónde se van a desarrollar estos gastos. Y, como bien se han dicho, pues tanto en la Administración de Comercio y Pymes, pues se va a enfocar en la Feria del Comercio. En este caso, pues para potenciar lo que es todo lo que es esa feria conlleva, que se va a incorporar gastos de Navidad, que tienen que ver con todas las celebraciones de Navidad, que vamos también igualmente a dotar a lo que es la Policía del Armamento, en este caso, como he explicado, la subida de cánones que nos ha sorprendido a todos porque no esperábamos tales subidas. Yo, en este caso, la desconocía o no la tenía prevista, lógicamente. Y luego los intereses, que sí que es verdad que han subido y todos sabemos que están subiendo, esperemos que bajen. Por lo que concluyo que, en este caso, no existe crédito disponible suficiente en las partidas, las tenemos que incrementar, que se mantiene el principio de equilibrio presupuestario, que existe imposibilidad de demorar a ejercicios posteriores estos gastos, que se ha cumplido el procedimiento establecido en la legislación vigente, que los gastos son ejecutivos de inmediato y se aprueba la necesidad de urgencias, se solicita por la necesidad de urgencia de estos. Y, bueno, ya teniendo en cuenta todos los puestos y atendiendo a la documentación obrante en el expediente, pues solicito que se apruebe dicha modificación presupuestaria y que se cuenta con el informe favorable de la intervención y se respeta el principio de prudencia, con lo cual se necesitan esta modificación por un importe de 173.000 euros. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedemos con la votación una vez finalizados los turnos de intervención. Unidas por CAUDETE. Abstención. Coalición Centro Democrático. A favor. Grupo Socialista. Abstención. Grupo Popular. A favor. Y Vox. A favor. Muy bien. Pues queda aprobado el expediente del suplemento de créditos con los votos favorables del Partido Popular, de Vox y de Coalición Centro Democrático y cuenta con las abstenciones del Partido Socialista y de Unidas por CAUDETE. Muchas gracias. Y continuamos con el quinto y último punto del orden del día, que es la aprobación de bases y convocatoria extraordinaria 2023 para la concesión de subvenciones a asociaciones en materia de educación y de juventud por el procedimiento de concurrencia competitiva. Bien, este asunto ya viene detallado en la motivación del carácter extraordinario de esta sesión, como uno de los puntos por los cuales hemos convocado, valga la redundancia, la sesión plenaria. Es decir, se ha advertido un error en cuanto a las fechas de presentación de solicitudes. Habiéndose publicado el día 8 de septiembre, el plazo finalizaba el día 29 de septiembre, el plazo de presentación de solicitudes, pero, bueno, pues un error a la hora de contar, puesto que el día 29, como todos sabéis, es la festividad de San Miguel. Ese día el ayuntamiento no tiene abierto al público. Un error a la hora de contar, viendo que era viernes, pensamos que el día que pasaba a ser al siguiente día hábil, entre comillas, que era lunes 2 de octubre. No siendo así, porque el día 29 no es un festivo local y es un festivo nacional. Es decir, era un día hábil a todos los efectos, aunque el ayuntamiento no tuviese abiertas sus puertas para atender al ciudadano o para realizar cualquier trámite, porque este trámite, en concreto las asociaciones están obligadas también a hacerlo de forma telemática. Entonces, se da la circunstancia que, bueno, pues se habían quedarían fuera de plazo o quedarían presentadas fuera de plazo únicamente solicitudes que están dentro del área de juventud y de educación. Y, bueno, pues analizada la situación, tanto con la secretaría como con la intervención y con la parte de… y con quien tramita, en este caso, las subvenciones, que es el Departamento de Desarrollo Local, se vio la opción, pues, como se comentó en la comisión y hacemos extensiva, de convocar de forma extraordinaria una convocatoria de ayudas únicamente destinadas al área de educación y juventud, con el mismo importe que estaba inicialmente destinado, que si no me falla ahora creo que son 4.400 euros, a repartir entre las diferentes solicitudes. De esta forma podrían acceder esas asociaciones que ahora mismo quedarían fuera, podrían acceder en igualdad de condiciones, puesto que lo que es la convocatoria, el texto de la convocatoria en sí es el mismo, pero únicamente, como decimos, permitiría presentar proyectos a este área en concreto. Esta explicación yo creo que era necesaria darla, más allá de que se expusiera por parte de un concejal u otro, por parte de la Presidencia, asumo el error en cuanto a la contabilidad y, por lo caso, a aquellas asociaciones que se hayan visto perjudicadas por esta situación, pero donde hay un error siempre hay una solución y es lo que tratamos de hacer mediante el tratamiento de este punto en el orden del día. Si bien es cierto, como en los anteriores puntos, la señora secretaria va a intervenir para dar lectura al dictamen de la comisión que se celebró el pasado martes y también la interventora, posteriormente, va a hacer uso de la palabra para aclarar una cuestión también del expediente, que todos seamos conocedores y que podamos continuar con la tramitación del expediente de la forma correcta. En Comisión Informativa de Economía y Hacienda, el día 24 de octubre de 2023, con los asuntos incluidos por vía de urgencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta, se incluyó someter a informar de la Comisión Informativa respecto a esta convocatoria de carácter extraordinario que se produjo como consecuencia de una falta de coordinación entre la secretaría y las personas que publican en la web, pero era una eventual solución, puesto que, si hubiéramos advertido el error con anterioridad, se podría haber solventado con una ampliación de plazo, pero no se puede producir la ampliación de un plazo que ya está vencido, conforme al artículo 32 de la ley 39 de 2015, y es por ello que se propuso la aprobación de esta convocatoria extraordinaria de concesión de subvenciones únicamente para las asociaciones locales de ámbito educativo y de juventud, ampliando de este modo el plazo, teniendo en cuenta que en la primera de las convocatorias, que sigue vigente a todos los efectos, sí que existirán una serie de asociaciones que están inadmitidas por presentar estas solicitudes fuera de plazo, porque a todos los efectos el plazo que cuenta y el que computa es el boletín oficial de la provincia, pero por tratar de eludir mayores problemas que puedan ocurrir, se propone esta aprobación extraordinaria y que, de este modo, estén incluidas todas las asociaciones y, por ello, se propone la aprobación de la convocatoria extraordinaria e, igualmente, la publicación en el tablón de anuncios y en la base nacional de subvenciones. Bueno, buenas tardes a todos. Es mi primera intervención en un pleno, así solicitando la palabra. Espero que no se tenga que volver a repetir. Bueno, el motivo, con ocasión de la lectura por parte de la secretaria del dictamen y con la apreciación que ha hecho la secretaria, la intervención tiene que poner de manifiesto al pleno, porque veo que es el órgano competente para lo que es la autorización, en este caso, de gastos superiores a 4.000 euros por base de ejecución, a 3.000 euros, ¿vale? Cuando se trata de subvenciones, todos ustedes son el órgano competente para lo que es la autorización de estos gastos en materia de subvenciones. El expediente en sí, por la intervención, no ha pasado. O sea, el expediente es objeto, tiene que ser objeto de fiscalización por parte de la intervención. ¿Qué ocurre al no haberse dictado el acto? Ustedes aún no han llevado a cabo la votación y, por tanto, votar a favor o en contra lo que es la autorización de esta subvención, de esta nueva línea, bueno, de esta ampliación. Básicamente, es una ampliación de plazo, digamos, porque los créditos son los mismos, todo es lo mismo. Entonces, yo me veo la obligación de poner de manifiesto que esto es objeto de lo que se llama una omisión de la función interventora, en la fase, en este caso, de la autorización del gasto. ¿Qué ocurre? Si hubiera el expediente pasado por la intervención, les adelanto que la fiscalización hubiera sido favorable, porque estoy viendo toda la documentación y el contenido del expediente y es correcto. Lo que entiendo que ha sido por parte del órgano gestor del expediente, pues que se habrá olvidado probablemente de darle la tarea a la intervención para la fiscalización. Ya les digo que está bien. Lo que pasa es que, como no ha pasado por la intervención, no ha sido objeto de fiscalización y yo tengo que poner de manifiesto esta situación. La propuesta, en este caso, en vía de la intervención es que, para que ustedes puedan adoptar el acuerdo con todo el conocimiento de causa, es que, al ser el pleno, el órgano competente para lo que es la autorización de este gasto, ustedes mismos tienen que votar dentro de este acuerdo. Además de que se proceda a la publicación, de que se aprueben las bases, también tienen que, dentro de este acuerdo, tendrán que votar también si están levantando esa omisión de la función interventora o no. Por eso les hago esta advertencia de legalidad. En tema de existencia de crédito, cumple. Les voy a decir los cheques que yo tendría que haber evaluado antes de haberles traído esta propuesta aquí. Existe crédito, el órgano competente se está trayendo, o sea, que sí, que se cumple. No se trata de un gasto con financiación afectada, son gastos con recursos propios, por tanto, no se aplica a este extremo. No se aplica al extremo de que se trate de un gasto de carácter plurianual, porque se va ejecutar en el mismo ejercicio. Las bases, las que se traen aquí, son correctas y están completas. Los créditos con cargo, las aplicaciones presupuestarias con cargo a las que iría la subvención concreta aparecen en las bases. La propia convocatoria figura en los criterios de valoración. De hecho, creo que hay una comisión de valoración, con lo cual está bien. Y luego, como no se trata de gastos de cuantía de los que menciona el artículo 58 del reglamento de la Ley General de Subvenciones, este último apartado no aplicaría. Con lo cual, el resultado de la fiscalización en el adelanto hubiera sido favorable, pero como no lo han traído, yo les tengo por el manifiesto que esto es una omisión de la función interventora. Se pone de manifiesto al órgano competente y el órgano competente con su votación tiene que decidir, pues tendrían que tener una discrepancia, pero tiene que decidir, como un levantamiento de reparo, levantar la omisión y que el expediente pueda continuar su tramitación normal en su fase D y luego ya posteriormente en la fase de ordenación del pago. Y ya está. Todo esto que les estoy contando de los cheques de fiscalización son en base al acuerdo plenario que ustedes adoptaron el 20 de enero del 2020, 29 de enero, perdón, del 2020 y ahí acordaron estos cheques a comprobar de las subvenciones y nada más. No tengo nada más que decir. ¿Sí, en la misma votación y en la misma corporación? Claro. Cedo nuevamente la palabra a la señora secretaria para que os explique cómo vamos a proceder en la votación. Vale. Después de la intervención de mi compañera, en atención a esta advertencia, pues la propuesta que se somete al pleno se le incorporaría, si le parece bien a todos los concejales, este levantamiento de reparo como un punto más dentro del acuerdo para la continuación de la tramitación respecto de la aprobación del mismo. En el anterior expediente, que es previo a nuestra llegada, creo que está en la misma situación, pero bueno, a tiempo de enmendarlo este, podemos incorporar dentro de este acuerdo un nuevo punto de levantamiento del reparo para la continuación con las fases de la ejecución del gasto. A colación de lo que acaba de decir la secretaria del expediente anterior de bases, claro, es así que ustedes ya en su momento tomarían el acuerdo de en pleno, entiendo, y claro, yo ahí, yo creo que no estaba aquí. Claro. Entonces, claro, esas ya directamente, o sea, el acuerdo se ha tomado por parte del pleno, esas sí que les tengo que adelantar, que cuando lleguen las correspondientes, reconocimiento de la obligación en la fase O, ahí tengo que poner un reparo, porque no me ha llegado el expediente, ¿vale? Ese reparo no está aquí. Eso, claro, o sea, el tema no, como me habéis dicho, que las OE son, ella, de junta de gobierno, la tiene que levantar el alcalde, ¿vale? Entonces, perdón, por la interrupción. Bueno, explicado el asunto, que yo lo he explicado de forma similar a la comisión, pero añadida la información que os ha dado tanto la secretaria como la interventora, pues bueno, si queréis realizar intervenciones, evidentemente, todos los grupos tenemos parte, tenemos la opción ahora. Si quieren intervenir. Sí, bueno, claro, pensábamos que iba a hablar de una cosa y ahora son dos cosas. Entonces, en primer lugar, agradecer a Laura la clarísima explicación. En segundo lugar, pedir al órgano gestor que explique por qué esta omisión de la función interventora, creo que eso no se ha explicado aún, y para mí, a la hora de votar ahora, es lo más importante. Claro, yo me veo en una disyuntiva. Por un lado, el tema de fondo, el expediente, yo lo veo bastante claro, ya se probó inicialmente, incluso Laura aquí ha hecho un somenero repaso diciendo que, a priori, yo no veo ningún elemento, esto se puede diligenciar con un levantamiento de reparo, es decir que… Pero… y, evidentemente, no le vamos a hacer la puniente a las asociaciones por un error que esté mucho más grave que yo del día anterior. Es que, sobre todo, necesito que me expliquéis por qué esa omisión de la función interventora es a que se debió. Eso creo que es el elemento, porque estamos hablando de algo fundamental en la gestión de un municipio, en la gestión de un ayuntamiento, en la función fiscalizadora de la intervención. Y aquí se ha omitido. Es algo que yo creo que en este caso no tiene ninguna trascendencia, pero como concepto es muy trascendente omitir la función fiscalizadora de la intervención. En este ayuntamiento, la última vez que yo recuerdo que sucedió, era por la adjudicación de un contrato de medio millón de euros a dedo, dijo José Miguel Moya siendo alcalde, y aquello trajo lo que trajo, las consecuencias que trajo. Entiendo que el tema concreto no es de la gravedad, ni muchísimo menos, pero las formas vuelven a ser las mismas y no son formas aceptables. Es decir, aquí hay unas normas de funcionamiento y hay cosas fundamentales, importantísimas, por cuestión de democracia. Y la función fiscalizadora de la intervención se ha omitido. Y saber por qué. Con respecto al tema inicial que nos traía este punto y es el error del día, bueno, es un error porque se has equivocado contando, pues ya quedan al lado de la omisión de la intervención, de la fiscalización de la intervención, o al lado del error de irnos en dos millones en el presupuesto, el irnos en un día máximo cuando se puede subsanar ahora, y que además estaba justificado, lo he explicado muy bien, porque el día de San Miguel, se comprende perfectamente, es un error absolutamente comprensible y sobre todo perfectamente subsanable. Ahora, lo de omitir la función fiscal de la intervención es algo, quiero pensar que coyuntural, pero bueno, hay antecedentes terribles y no podemos aceptarlo de ninguna manera. Entonces, cuanto menos una explicación de a qué se debe esta dejación, esta omisión, que no creo que sea una ocultación, entiendo que no en este caso, pero es que claro, los antecedentes son muy fuertes. Coalición, si quiere intervenir, tiene la palabra. Pues yo me quedo a cuadros también con estas cosas, la verdad. Laura, espero que sea la primera vez y la última que intervenga, aunque me temo que no sabes, porque estas cosas suelen pasar, desgraciadamente, y es una puñeta el que hoy vengamos a pleno y nos enteremos de estas cosas, cuanto el fondo, como hemos dicho, es perfectamente entendible y el votar en contra, pues, perjudicaría a unas asociaciones. Pero el procedimiento a seguir en un ayuntamiento es el que es y es el que debemos de cumplir. Y, pues, te pone de manifiesto una vez más la dejadez o la mala gestión del equipo de gobierno. Bueno, poco más que decir, porque te ponen en una tesitura en la que sabes que votar en contra perjudicas a unas asociaciones y el votar, pues eso, que te deja cuadros. Nada más que decir. Muchas gracias, María José, Grupo Socialista. Bien, bueno, en primer lugar, agradecer la seguridad jurídica que nos dan tanto la secretaria como la interventora en general, porque, al final, los concejales con más o menos experiencia o más o menos habilidades, pues, podemos, evidentemente, incurrir en muchos errores de este tipo y, desde luego, pues, vuestro trabajo es que no nos metan en la cárcel, entre otras cosas. Entonces, obviamente, esto es una chanza porque, realmente, el punto, obviamente, y ninguno de los que estamos aquí, al menos, conscientemente, hemos percibido que el tema de las asociaciones no había pasado por intervención. Entiendo que es un error que, obviamente, no se puede cometer. Otros fueron más graves, como comentaba, también hubo contrataciones y otras cosas que no pasaron por intervención. Pero, en cualquier caso, este entendemos que podemos levantarlo mucho más aún después de la intervención de la interventora, diciéndonos que, en principio, su valoración hubiese sido positiva o favorable. Entonces, entendemos que no hay mucho más que decir. Muchas gracias, Vox. ¿Quiere intervenir? No. Bien. Bien. Decir que, bueno, a pesar de que ahora en este pleno se ha dado esa información, que es cuando se ha obtenido, a nosotros la interventora nos lo ha contado esta mañana. O sea, ocultación ninguna en la comisión, la información que teníamos era la que era. Os recuerdo que no estaba la interventora en la comisión y nos ha informado en el día de hoy. Hoy lo que se trae es las bases, por el motivo que hemos expuesto. Si nos hubiésemos dado cuenta del tema del error en la fecha del 29 o el día 2, si nos hubiésemos dado cuenta, antes del día 29, se podría haber hecho una ampliación de plazo. Como nos dimos cuenta, una vez finalizado el plazo, la única opción era esta. Y ahora lo que hemos traído a pleno y hemos aprovechado el pleno para poner en vuestro conocimiento, de forma pública, con total transparencia, una situación que es subsanable, que es salvable y que, aunque no hubiese pasado el informe de fiscalización, que tiene que pasar, ya os ha dicho la señora interventora, que cumple con todos los check-ins que tiene que tener este tipo de expedientes. Por lo tanto, creo que no hay más leña que hacer de ningún árbol, porque aquí no hay ninguno, y yo creo que podemos continuar y no empezar aquí a sacar historias que no vienen a cuento. Aquí no ha habido ni mala fe, ni ocultamiento por parte de nadie, simplemente un olvido en parte del trámite que, como decimos, tratamos de subsanar y se ha expuesto de forma pública y con total transparencia. Si queréis intervenir de nuevo, evidentemente imagino que sí. Sí, bueno, aquí no hay ningún tronco ni ningún árbol. A ver, es decir, aquí afortunadamente lo vamos a arreglar, pero es muy grave que una diligencia, una acción del equipo de gobierno que tiene que pasar por la acción fiscalizadora del interventor, la interventor es la funcionaria, cuya responsabilidad es fiscalizar una serie de trámites y no se ha hecho porque no se le ha pasado, no se le ha comunicado. Entiendo que tu explicación es que fue un olvido, pues absolutamente entiendo que es comprensible, pero no es nada menor, ¿eh, Moisés? Es decir, omitir la función fiscal de la intervención no es nada menor, no es nada sobre lo que debamos pasar, como tú has insinuado que deberíamos pasar de estas cosas. No, no ha sido una insinuación, perdón, lo has afirmado. Es decir, has dicho que esto era una cosa que, bueno, a ver, es una cosa muy grave en cuestión de procedimiento. No estoy en el fondo del asunto, no estoy en este tema de estas ayudas concretas que Laura nos ha aclarado muy bien que realmente tampoco ve ningún... Lo que es muy grave es no seguir el procedimiento y concretamente es omitir la función fiscalizadora de la intervención. Es decir, la intervención es el funcionariado del Estado que fiscaliza lo que los políticos, o en este caso los gobernantes, hacen. Y los políticos, o en este caso los gobernantes, no habéis permitido que la interventora fiscalice ese documento o lo habéis olvidado o se ha despistado. Eso no es algo intrascendente. Y, por tanto, creo que deberíais tomarlo más en serio para que no vuelva a suceder porque la seguridad jurídica que nos garantiza está en ello. Yo voy a hacer caso a la interventora y, puesto que vamos a hacer un procedimiento de levantamiento de reparo para no perjudicar a estas asociaciones, lo voy a votar a favor. Pero sí que espero que esto no vuelva a suceder y que no tengamos que vernos en la tesitura otra vez de tener que enfrentarnos a una votación sabiendo que hemos incumplido un procedimiento de fiscalización. Grupo socialista, nada. Vox, intervenir. Sí, creo que se ha nombrado e insinuado en varios momentos de la intervención de Vicente algo que me hace…, que me atañe a mí, personalmente. Y quiero decir, porque, bueno, las cosas que no se contestan se aceptan, ¿no? Y yo no puedo aceptarlo. Hubo una sentencia clarísima que me asorbió de todo aquello que me acusasteis. Hubo, en la sentencia que te la has leído, Vicente, y eso te pone puntos en contra tuya, porque tú te la has leído y sabes lo que la sentencia dice, que para nada, en ningún momento, yo, digamos, abusé ni me salté ningún peldaño que no debiera de haber recorrido. Solamente que hubo lo que hubo y vosotros lo interpretaste y como lo interpretaste y me metiste al juzgado. Pero la sentencia es que es meridianamente clara. Meridianamente clara, Vicente. Y no me podéis andar ahora con mi longa y sacando cosas que ya pasaron, ya me hicisteis bastante mal, bastante daño a mí, a mi familia, como para que sigáis hurgando. Y si seguís hurgando, pues a lo mejor tendréis que aguantar el que yo hurgue a vosotros. ¿Me comprendes o no? Entonces, yo te pediría que olvidéis eso, que nos dejéis olvidar ese trance y que pasemos a otras cosas. ¿Me comprendes? Porque fue muy doloroso, más que para mí, para mi familia. Y me fastidia que estéis ahí aún todavía con la ganica y la ganica. Entonces, yo os pediría que os leáis la sentencia y veréis que es casi, casi un piropo a lo que un alcalde debe de hacer, por su pueblo. Si tuvierais un poco de dignidad, hubieseis tenido como mínimo, como mínimo, la decencia de pedirme disculpas, de decir, oye, José Miguel, nos equivocamos, nos equivocamos. Los jueces te han dado la razón y nos equivocamos contigo. Te hemos hecho la puñeta tres años y medio de tu vida, te los hemos jorobado por no decir otra cosa. ¿Y qué queréis que te diga? ¿Me entiendes? Pero yo, todo lo que hice, eso tan grave que tú comentas, que fue tan sangreante y tan, tan... Eso fue por ayudar y por hacerle bien a mi pueblo. ¿Me comprendes? Y en la sentencia te lo hice muy claro. Y tú te lo has leído, lo cual agrava el que tú hagas esas palabras las tergiverses. ¿Lo entiendes, no, Vicente? ¿Lo entiendes? No, yo no sé si te estoy aludiendo, luego te aludiré yo otra vez. O sea, vas a tener oportunidad, pero se nos pueden hacer aquí a las siete de la tarde. Bien. No, yo, yo, no sé, un minuto tú y luego yo otro minuto. Y así, así, hasta que nos vayamos. Porque no voy a permitirlo que sigáis hurgando en esa herida. A ver si me entiendes. No, porque la próxima vez me traeré la sentencia y os la leeré íntegra. Y cada vez que hagáis mención de ella, os la voy a leer para que la sepáis vosotros y el pueblo. ¿Vale? Bien, y para finalizar, hablo en nombre del Grupo Popular. Tengo que aclarar al pueblo que en el tema de subvenciones ningún miembro del equipo de gobierno, ningún concejal, es el órgano gestor. Tengo que aclararlo. Bien. Y lo tengo que aclarar porque, como decimos, el error está, como bien se ha comentado, en el órgano gestor. Yo, como siempre, públicamente saco la cara por todos los trabajadores. Por lo tanto, no permito que se hable mal de los trabajadores porque todos somos personas, igual que a cada uno se le puede olvidar cualquier circunstancia más o menos grave en su vida personal o profesional, a cualquier trabajador le puede ocurrir. Y, en este caso, que se utilice, además, ese error, ese olvido de un trabajador municipal para achacar la mala gestión del equipo de gobierno, señora María José, pues, perdona que le diga que no, que por ahí no pasó. O sea, esto ha sido, como hemos dicho, un error, un error del órgano gestor que no es parte política, la gestión de las subvenciones de libre concurrencia. Usted investigue y pregunta a quien quiera y lo sabrá. Y este error lo hemos intentado o tratamos de solventarlo en este pleno. Pero esto no es mala gestión del equipo de gobierno, María José, no es mala gestión del equipo de gobierno. O sea, que por ahí no. Yo entiendo que su papel en la oposición y para fiscalizar al gobierno sea tirar piedras a toda hora, todo lo que pueda y aprovechar cualquier oportunidad. Y si, de paso, dice que por aquí pasa el tajo, pues, no sé, a lo mejor alguno se lo cree. Pero por aquí no pasa el tajo. Entonces, en este caso, y le vuelvo a decir, saco la cara por todos los trabajadores, por todos, y lo he hecho infinidad de veces, cuando han sido, de alguna forma, menospreciados su trabajo, directa o indirectamente. Un olvido lo tenemos todo, seamos políticos o seamos trabajadores del ayuntamiento en cualquier puesto que se desempeñe. Ante un error, una solución. Pero, por favor, no mezclemos churras con los canizas. No mezclemos, no mezclemos. Y en este caso, creo que, si todos estamos por la labor, no hace falta rizar más el rizo. Si todos estamos por la labor, de dar la oportunidad de esta convocatoria extraordinaria de subvenciones para que un determinado número de asociaciones puedan presentarse a los proyectos de educación y de juventud y el ayuntamiento pueda colaborar económicamente con ellos. No es más historia. Ha habido un error en el plazo y se ha detectado un error de fiscalización que, si se hubiera fiscalizado aún así, hubiera estado bien. ¿Dónde está el problema? ¿Qué malos y qué ogros son los del equipo de gobierno? No. Ha habido un error que se trata de subsanar y que lo vamos a subsanar si todos queremos en este pleno. Fin de la cuestión. Si es que no tiene mayor historia. Que su papel es hacer política, ya lo sabemos, pero es que la política se puede hacer hasta cierto punto. No todo vale en política. Y alusiones, Vicente, yo no le doy la palabra por alusiones porque, en este caso, José Miguel ha hecho uso de su palabra como grupo municipal para rebatir una cuestión que usted, en su turno de intervención, en su segundo turno, ha querido enfocarlo o matizarlo con una cuestión que ha sido defendida por el compañero. No creo que, en este caso, usted tenga más que añadir a ese punto, si no, volvemos a lo mismo, hacer política una y otra vez de algo que no viene a cuento porque estamos hablando de las subvenciones de libre concurrencia. Por lo tanto, quedan finalizados los turnos de intervención en este punto y procedemos, por lo tanto, con la votación. Pero, antes, me pide la interventora la palabra para aclarar también algo que, al parecer, no ha terminado claro. Yo, es verdad que no quería hablar más, pero, viendo un poco los comentarios, yo solo quería poner de manifiesto lo siguiente. Yo creo que, de mis palabras, les he explicado en qué consiste. Es cierto, lo está diciendo el señor alcalde, el órgano gestor somos, al final, ellos no tocan los expedientes, los tocan los funcionarios. Yo no sé si he dicho de mis palabras que digo quiero creer o creo que ha sido un olvido. Desconozco el motivo. Lo digo por la parte que yo creo que no sé si de mis palabras se ha desprendido en algún momento que yo haya insinuado algo en temas de ocultación. Yo no he dicho nada de eso. Vamos a ver, quiero creer y digo quiero creer y creo que ha sido un olvido, pero no lo conozco, no lo sé. Yo lo único que les tengo que poner de manifiesto es el procedimiento, cómo funcionamos, igual que tenemos el reparo, que ustedes lo conocerán seguro, esto es una omisión de la función interventora, son conceptos distintos que la ley me dan para yo poder ponerles de manifiesto las situaciones, para que se hagan una idea, el reparo es cuando hay un acto ya, si esto no hubiera sido, si yo no hubiera estado aquí o yo no soy convocada del pleno, no hubiera tenido conocimiento de este punto, pues a lo mejor ustedes hubieran aprobado el punto tranquilamente y yo les hubiera puesto un reparo que luego hubieran tenido que levantar. entonces, como no está dictado el acto, es una omisión de la función interventora, pero lo que yo en ningún momento he pretendido para que no se, es intentar decir que no lo sé, por si lo han pensado, no es eso mi intención, yo he dicho simplemente que se han saltado esa parte, no sé por qué motivo, lo desconozco, no sé si la persona, no lo sé, la persona que está encargada de este expediente, de hecho, no sé quién lleva este expediente, ADL, pues no sé lo que ha podido pasar, pero que como tramitamos muchos expedientes, pues puede ser que se te olvide alguno, no es lo que toca, hay que ponerlo de manifiesto aquí, pero puede pasar, pero ya le digo que desconozco si ha sido un olvido, o sea, como desconozco si ha sido un olvido, desconozco si ha sido intencionado, quiero decir que no lo sé, yo simplemente digo que como no ha pasado mi filtro, tengo que ponerles esta, tengo que ponerles esta advertencia de legalidad antes de que ustedes tomen un acuerdo viciado de legalidad, simplemente era eso, que me disculpen si han pensado otra cosa, yo no, de verdad, no lo digo de verdad porque no sé, ya no sé lo que he dicho, ¿vale? Lo siento, gracias. Pues ahora sí, procedemos con la votación del punto, unidas por Caudete. Bueno, José Miguel, no me deja contestarte, Moisés, y tú... A ver, señor Vincen, una vez comenzada la votación, según el ROF, no se puede interrumpir y la votación ha comenzado. ¿Abstención a favor o en contra? Abstención. Coalición Centro Democrático. A favor. Grupo Socialista. A favor. Vox. A favor. Y Grupo Popular. A favor. Bien, pues queda aprobado con los votos favorables de los concejales del Grupo Popular, de Vox, del Grupo Socialista y de Coalición Centro Democrático y con la abstención de unidas por Caudete. Muchas gracias a todos y, no habiendo más puntos que tratar, en el orden del día se levanta la sesión. con la abstención. Salud y, no habiendo más, de la luz, de la luz. Y, no habiendo más, de la luz, Y, no habiendo más, Y, no habiendo más,